La Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha se aprobará en las Cortes Regionales el próximo 28 de julio. Así lo ha anunciado el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el transcurso de un desayuno informativo, organizado en Albacete y ante cerca de 200 personas, representantes del tejido económico y social de esta provincia castellano-manchega. Para Martínez Arroyo es necesaria una ley a la altura de lo que representa Castilla-La Mancha en este sector, en el que es líder mundial y ha recalcado que, entre otros asuntos, dará seguridad al sector. El consejero ha recordado también que esta normativa proviene del plan estratégico trabajado con el sector en la legislatura pasada y en el que se marca la fecha de 2025 para alcanzar los 2.500 millones de euros en valor en la exportación. Un sector muy importante para la región, ha señalado, desde el punto de vista económico, social y territorial. Desde luego tendríamos que tener una ley de la viña y el vino. En la legislatura pasada hicimos un plan estratégico con el sector. Nos pusimos como meta alcanzar una facturación en el 2025 de 2.500 millones de euros en el sector, en el conjunto del sector. Vamos por muy buen camino, tengo que decirlo. El sector ha hecho un esfuerzo enorme, a pesar de las dificultades coyunturales. Es un sector muy importante para nuestra tierra, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista territorial y social. Hay, sigue habiendo más de 80.000 propietarios de viña en la región y las cooperativas son fundamentales en este sector. Martínez Arroyo también ha valorado el último trasvase aprobado que ha supuesto una reducción de 20 a 13 hectómetros cúbicos. Una buena noticia, ha dicho, aunque seguirá reiterando la necesidad de reducir al máximo los trasvases que se envíe agua solo cuando sea necesaria para consumo humano, tal y como ha incidido. Y ahora nos seguimos comiendo 27, que es una barbaridad cuando los embalses están bien. Pero hombre, hay 11 menos, hay 11 menos. Y esto significa riqueza. Y desde luego desde la solidaridad, como hemos dicho siempre, siempre. Yo he defendido, y lo sabe bien Antonio, por eso ha hecho ese mensaje, he defendido siempre a los agricultores pequeños y medianos también de la región de Murcia. Lo sabe el consejero, incluso el presidente, por mi propia boca, y en público muchas veces. En el Levante, en su conjunto, Alicante, Murcia, Almería. Como aquí necesitamos también el agua de la cuenca del Tajo en el Alto Guadiana, porque la necesitamos para beber. Porque hay que ser consciente de que el agua es clave para el futuro. Y hay que buscar las fórmulas, siempre dentro de lo razonable y priorizando a la cuenca cedente frente a la cuenca receptora. Pero claro que los regantes del Levante tienen que regar. Y claro que es importante para la balanza comercial de nuestro país y para nuestra riqueza. Muchos de esos pequeños y medianos han sido olvidados históricamente por el trasvase. Yo los defiendo porque qué más me da hablar de yin que hablar de jumilla o de calasparra. Si es lo mismo, si es lo mismo. Si en realidad hablamos del mismo concepto y con las mismas ideas, si lo hacemos desde el sentido común y queriendo colaborar. Sobre regadío, ha destacado que la inversión en Castilla-La Mancha alcanza los 185 millones de euros y ha resaltado la mayor inversión pública del Gobierno Nacional para la sustitución de los bombeos del Júcar por 77 millones. En materia de innovación, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido a que la región va a poner en marcha 32 proyectos de investigación para innovar en los sectores agroalimentario, agrícola y ganadero, que contarán con más de 5 millones de inversión y habrá más de 100 entidades implicadas.